Compañeras, compañeros, compañeras regidoras, integrantes de la Comisión Edilicia de Igualdad Socialista y Derechos Humanos, agradezco la presencia de cada una de ustedes y al mismo tiempo aprovecho para enviar un saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. De conformidad a los artículos 58 del 73 y demás relativos aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, siendo 1.15 de este 21 de agosto del 2024, damos inicio a la 36ª sesión de esta comisión, la que se realiza en las instalaciones del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva, por lo que en cumplimiento al primer punto del orden del día y para efecto de verificar el coro legal, le solicito a la Secretaría Técnica que revista y registre la asistencia. Buenas tardes, como lo indica la Regidora Presidenta. Regidora Presidenta, Laura Liliana Olegria Fries. Presente. Regidora Vocal, Cariquesenia Dávalos Hernández. Presente. Regidora Vocal, María Estela Álvarez. Regidora Vocal, Ana Priscila González García. Presente. Regidora Presidenta, se da cuenta del oficio SR-MEAA-1136-2024, signado por la Regidora María Estela Ayala Alba, mediante el cual solicita que se justifique su inasistencia por cuestiones de agenda inherentes a su cargo. Se somete a su consideración, Regidora, si el que se justifique la inasistencia de la Regidora María Estela Ayala Alba y en votación económica se pregunto a ustedes si es de aprobarse a favor de manifestarlo levantando su mano. Regidora Presidenta, la justificación de inasistencia de la Regidora María Estela Ayala Alba ha sido aprobada. Hago de su conocimiento que se encuentran presentes la mayoría de las integrantes de esta comisión. Gracias, Secretaria, y en consecuencia y de conformidad en lo establecido en el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las sesiones del Ayuntamiento de Donada, Jalisco, se declara la existencia de COMP legal para sesionar, siendo válidos los trabajos que de esta sesión emanen. Continuamos con la siguiente. Como lo indica la Regidora Presidenta, en cumplimiento segundo punto me permito dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión, siendo el siguiente. Lectura de asistencia y declaración del coro legal. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Punto número tres, lectura y, en su caso, aprobación de la minuta de la sesión ordinaria de fecha 23 de julio del 2024. Punto número cuatro, presentación y, en su caso, aprobación del informe de trabajo realizado por la Comisión Edilicia de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos. Punto número cinco, comparecencia de la directora del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva, licenciada Angélica Magali Castellano Sánchez, presentando su informe de actividades y objetivos para coordinar la presente administración. Punto número seis, asuntos varios. Punto número siete, señalamiento de la próxima sesión, clausura y términos. Gracias, secretaria técnica. Se somete a su consideración, regidora, es el orden del día y, en votación económica, les pregunto si es de aprobarse, por favor, de manifestarlo levantando su mano. Regidora Presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado. Gracias, secretaria. Continuamos con el siguiente orden del día. Como le indica la regidora Presidenta, pasamos al tercer punto, siendo lectura y, en su caso, aprobación de la minuta de la sesión ordinaria de fecha 23 de julio del 2024. Se somete a su consideración, regidora, es el que se omita la lectura de la minuta de la sesión ordinaria de fecha 23 de julio del 2024, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos para su revisión y observaciones. Por lo que pongo a su consideración, en el que se apruebe su contenido y, en votación económica, les pregunto si es de aprobarse, por favor, de manifestarlo levantando su mano. Regidora Presidenta, le informo que el contenido de la minuta ha sido aprobado. Gracias, secretaria. Continuamos con el siguiente orden del día. Como le indica la regidora Presidenta, el cuarto punto es presentación y, en su caso, aprobación del informe de trabajo realizado por la Comisión de Edilicia de Igualdad Sustentativa y Derechos Humanos. En este punto, en cumplimiento al artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a su consideración el informe anual de los trabajos realizados por esta Comisión, comprendiente del 1 de agosto del 2023 al 21 de julio del 2024, mismo que les he enviado con anticipación a sus correos, por lo que, si no existe alguna objeción, lo someto a su consideración y, en acción económica, les pregunto si es de aprobarse a favor de María y de estarlo levantando su mano. Regidora Presidenta, le informo que el informe de los trabajos realizados por esta Comisión ha sido aprobado. Gracias, secretaria. Continuamos con el siguiente orden del día. Como le indica la regidora Presidenta, el quinto punto es comparecencia de la directora del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustentiva, licenciada Angélica Magalí Castellano Sánchez, presentando su informe de actividades y objetivos para terminar la presente administración. Gracias, secretaria. Bueno, en este punto. Le cedo el uso de la voz a la licenciada Angélica Castellanos para que nos dé el informe realizado en este, de los trabajos del Instituto Municipal de la Mujer. Como me indica la Presidenta, y con el permiso de las regidoras presentes y las personas que nos ven por redes sociales, les informo que a partir del 1 de octubre del 2021, desde el Instituto hemos realizado diversas estrategias y acciones en pro de las mujeres tonaltecas. La primera de ellas y más importante fue convertir a este instituto en un espacio funcional, accesible y dinámico para el servicio de todas las tonaltecas, buscando siempre cumplir con los requerimientos actuales y legales para dar respuesta a la problemática que ataña a las mujeres. Como saben, recibimos un instituto en cero, un instituto sin personal, un instituto sin áreas. Entonces, la primera de estas acciones fue repartir los trabajos de acuerdo a las necesidades de las mujeres en diferentes áreas con el fin de dar una atención integral a las necesidades de las mujeres. Transformamos este instituto en un instituto que trabaja en cuatro ejes. Uno, prevención y transversalización. Dos, atención y seguimiento. Tres, empoderamiento y autonomías. Y cuatro, proyectos especiales. Voy a empezar refiriéndome a prevención y transversalización, informando que con prevención nos referimos al área de estrategias y políticas y acciones que buscan prevenir todos los tipos de violencia en contra de las mujeres, así como las problemáticas específicas que dañan la vida de estas mismas. Y transversalización es la forma o política pública con la que buscamos informar, concientizar e integrar la perspectiva de géneros en todas las estructuras de la sociedad y del gobierno. Es por ello que desde esta área hemos impulsado diferentes acciones y programas como Comunidades Iguales, un programa con el que se busca prevenir la violencia y disminuir sus efectos. Por ello decidimos salir a las colonias y escuelas de nuestro municipio con este programa, con el que se impartieron charlas preventivas sobre género, violencias, abuso sexual, prevención de embarazo adolescente, diversidad, discriminación, estereotipos y roles de género, derechos humanos, entre otros temas, asistiendo a más de 50 colonias, impactando y atendiendo aproximadamente a 4.300 mujeres, de 4.300 mujeres en colonias y 3.500 niñas y adolescentes de nivel secundaria y primaria, siendo un aproximado también de 300 personas cuidadoras las que se impactaron con este programa Comunidades Iguales. Otro de los programas importantes también que llevamos a cabo dentro de este eje de prevención y transversalización fue Comunidades sin Violencia. Este programa lo llevamos a cabo con el objetivo de combatir y prevenir la violencia de género en la comunidad y con ello combatir el acoso callejero, que es la violencia que más se repite en comunidad. Llevamos a cabo con esto diferentes acciones, entre ellas la capacitación en establecimientos y empresas privadas sobre violencias de género y protocolos de actuación con el objetivo de convertir a estos establecimientos en puntos seguros de auxilio para las mujeres transeúntes transeúntes interviniendo 50 microempresas y 4 empresas de más de 50 empleadas y empleados. También dentro de este mismo programa impartimos capacitación al personal policiaco del municipio en temas de violencia de género, preponderando su concientización y actuación en casos de acoso callejero con la intervención de 600 elementos de la Comisaría Municipal. Dentro de este mismo programa, Comunidades sin Violencia, llevamos a cabo también una campaña de prevención sobre el acoso callejero en lugares de gran afluencia comunitaria, transporte público, transporte privado, llevando a cabo brigadas mensuales y la pinta de 10 murales estratégicos. Informarles que todos estos programas de los que estamos informando lo que procuramos es que sean programas que estén vigentes desde que iniciamos la administración hasta que terminamos. Entonces es un apoyo constante a estos temas y a estas mujeres y a estas problemáticas que tienen en este sentido. Otro de los programas importantes que llevamos a cabo en el tema de prevención es cuidados en la comunidad. Con este programa impartimos talleres permanentes dentro del instituto enfocados en temas de cuidados y tanatología y nuevas masculinidades. Informarles que actualmente a las personas que están tomando estos cursos están haciendo también su servicio en diferentes lugares donde acuden personas adultas mayores, entre ellos el Asilo Santo Santiago. También llevamos a cabo con el fin de atender una de las problemáticas más importantes de nuestro municipio como es el abuso sexual infantil y embarazo adolescente, realizamos la transferencia del protocolo MOT-PASI a servidoras y servidores públicos del municipio que dan atención a esta problemática logrando 50 certificaciones con una duración de 3 años. Esto es muy importante porque estas 50 personas pueden transferir este mismo protocolo a las personas con las que trabajan y llevar a cabo programas en sus dependencias. Llevamos a cabo también, complementario a todos estos programas, establecimos en el instituto un área también desde donde organizamos foros, capacitaciones y colaboraciones y demás actividades a fin de visibilizar fechas importantes como el 8M, temas de diversidad también ahora que tenemos la jefatura, temas de prevención del cáncer de mama y todas las fechas importantes que tienen que ver con temas de salud de las mujeres o temas de prevención a las violencias. Esto es algo que también se hace de manera constante. Pasamos ahora al eje de atención y seguimiento, un eje muy importante ya que es algo que tenemos que atender constantemente, sabemos que tenemos índices graves de violencia de género en nuestro municipio, somos un municipio con alerta de género, entonces también dando seguimiento al mecanismo de alerta de género, estamos dando cumplimiento también a las actividades que se deben llevar a cabo. Y dentro de este eje, uno de los grandes logros de esta administración es la integración de una estructura interna especializada de atención a mujeres y niñas víctimas de violencia de género dentro de este instituto. Actualmente, contamos con un grupo multidisciplinario de atención de primer contacto, integrado por dos abogados, una psicóloga y personal de acompañamiento y seguimiento, lo que nos permitió ampliar nuestro horario de atención hasta las seis de la tarde. Como saben, antes cerraban el instituto a las tres de la tarde, actualmente damos esta atención hasta las seis. Nos gustaría que fuera un tema que pudiera quedar abierto incluso fines de semana, pero el personal no lo permite, pero ya logramos un gran avance organizando esta área, teniendo un grupo multidisciplinario. Además de que estos profesionistas también ofrecen servicios complementarios como asesoría jurídica, consultoría psicológica especializada en psicoterapia y tanatología. Me es grato informarles que actualmente todas las personas que tenemos contacto con mujeres víctimas de violencia dentro de este instituto contamos con la certificación del estándar de competencia EC0539 que nos capacita sobre la atención especializada y presencial a mujeres víctimas de violencia. Desde la persona que está en recepción hasta el grupo multidisciplinario y otras personas que trabajamos hasta en dirección diversidad, estamos certificados en la atención especializada a mujeres víctimas de violencia. Este también es un tema que parecería sencillo, pero es muy importante porque es una de las recomendaciones que nos hace la CNDH y también damos con esto cumplimiento a una de las líneas de acción que se deben de cumplir, que son obligatorias de la alerta de género. En temas de nuestro multidisciplinario, que son las personas que atienden a mujeres víctimas de violencia, les informo que el instituto ha tenido durante esta administración, ha atendido a 848 mujeres de las cuales 341 fueron de primer contacto, estos son personas que sufren violencia de género y que son canalizadas directamente a poner denuncias a centros de justicia y darles un seguimiento puntual. 402 de ellas en asesoramiento jurídico, algunas de ellas ya no están sufriendo alguna violencia en este momento, pero buscan patria potestad por parte de los niños o algún tema de divorcio, también para tener una vida con una mayor estabilidad. Y 105 de atención y acompañamiento psicológico, informarles también que eso es algo muy importante porque aparte de la atención que se les da de primer contacto, tenemos una psicóloga que les da seguimiento terapéutico y tenemos otras dos psicólogas que también nos ayudan con grupos donde las mujeres pueden darle seguimiento a su tema personal a través de la especialización de tanatología y los jueves también, gracias a la regidora Lili, la persona de su oficina nos ayuda de manera voluntaria a dar también terapia psicológica especializante en tanatología a mujeres que lo necesitan, esto con el fin de que puedan salir de sus ciclos de violencia. Actualmente el instituto cuenta, como les comentaba, con estos círculos de violencia y duelos impartidos los jueves de manera constante y pues con esto buscamos que las mujeres no nada más darles la atención y canalizarlas, sino que puedan aquí tener un proceso con el cual puedan romper sus ciclos de violencia, tener un acompañamiento y un seguimiento puntual. En el área de desarrollo, empoderamiento y autonomías, también informarles que hemos tenido logros muy importantes, a mí en especial es el área que más me emociona, para dar un seguimiento a las mujeres y para que éstas puedan salir de violencia, pues necesitan también tener autonomía económica. Entonces basadas en las diferentes necesidades de las mujeres, entre ellas como les comento, una de las que consideramos más importante y de acuerdo también a muchos estudios que nos dicen que la diferencia entre acceder a una vida libre de violencia es precisamente esta autonomía económica, buscamos obtener un área específica aquí en el instituto que se dedique a desarrollar las capacidades de las mujeres y dentro de esta área hay diferentes acciones y programas como las que les voy a informar a continuación. Uno, la bolsa de violeta, que es una bolsa de trabajo permanente en el instituto integrada por más de 30 empresas con las cuales se han empleado a más de 500 mujeres y hombres también, a través de la vinculación personal, ferias de empleo y programa de reclutamiento masivo. Yo creo que ahorita 500, no quise poner una cifra más alta, pero yo creo que han sido más porque hay incluso, por ejemplo, ahorita no sé si vieron a la entrada, que ahorita está con nosotros Amazon, está haciendo un reclutamiento masivo, en la entrada les reciben sus papeles y aquí en el salocito de psicología les hacen las entrevistas y los contratan directamente. Entonces, platicábamos también con Jabil, que también hicimos un programa de reclutamiento masivo y ferias de empleo con ellos. Ellos nos decían que tan solo con ellos 500 personas de aquí en el instituto se habían canalizado y habían trabajado. A mí la verdad me sorprendió, se me hizo mucho, entonces por eso tenemos nosotros como lo que hemos registrado aquí, pero yo creo que sí llegamos a una cifra de más de mil personas que han tenido el acceso a esta bolsa de trabajo y el beneficio. Desde esta área de desarrollo de las capacidades laborales de las mujeres hemos realizado un gran programa de capacitación y empoderamiento en colaboración con instituciones como LIDER, UDG, SISEM y Mujeres Guadalajara, escuelas independientes, profesionistas, talleristas internas y externas y externas con quienes hemos impartido cursos y talleres de oficio para herramientas para su autonomía como inglés, primaria y secundaria, contabilidad, computación, finanzas personales, cuidados, bisutería, diseño, extensión de pestañas, colaboración, globos, jabones, artesanales, aplicación de uñas, habilidades de emprendimiento, panadería, arenas, marketing, publicidad, desarrollo humano, conciencia y sensibilización de perspectiva de género, enfermería, etc. Logrando capacitar a 3.106 mujeres y 23 hombres y 53 personas diversas. Esto al interior del instituto y en diferentes comunidades informarles que tenemos también trabajadoras sociales que van a la comunidad, armamos grupos mínimos de 10 personas, nos prestan una cochera, entonces aquí abrimos un salón nuevo, a veces también sacamos la camioneta y para que haya más espacio, pero sí la verdad es que nos ha ido muy bien con esta área y es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. Gracias a los resultados de esta área hemos mantenido también vigente un programa muy importante que se llama Centro de Desarrollo de las Mujeres, es una estrategia ejecutada en colaboración con el programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género del Instituto Nacional de las Mujeres, esto para generar también acciones para el desarrollo integral de las mujeres, su autonomía y su empoderamiento a partir de la detección de sus intereses y necesidades específicas. Actualmente en nuestro instituto, en el tercer piso, cuenta con este Centro de Desarrollo de las Mujeres que son cuatro profesionistas empleados por la CISEM, pagados por la CISEM, que trabajan aquí en el instituto y se dedican también a impartir cursos, a impartir cursos de especialización, cursos y conferencias y talleres de capacitación con perspectiva de género, que conozcan sus derechos y también que se capaciten en temas de oficios y temas laborales. Entonces en este tema también hemos tenido bastantes resultados y en el cuarto eje, en proyectos especiales, pues comentarles también que después de institucionalizar de alguna manera y transformar la estructura de este instituto en todas estas áreas y en todos estos programas que les he estado comentando, buscamos llegar a más mujeres, es por esto que creamos brigadas con las que descentralizamos el instituto y todos nuestros servicios, realizando 20 ferias en diferentes lugares. Nos fue muy bien con estas ferias, ya en las ferias posteriores nos empezó a acompañar el ISTE, entonces también dábamos atención a temas de salud específicas de las mujeres, nos acompañó también en algunos servicios médicos municipales con campañas también de vacunación para las hijas e hijos de las mujeres, nos acompañó también bienestar para que les informara sobre los programas que tenían, delegados y delegadas también nos ayudaban a hacer la convocatoria, entonces de alguna manera también ya teniendo el instituto con todos estos servicios, nos llevamos el instituto a otras colonias para que lo conocieran, para que sacaran sus citas aquí en el instituto y para que ahí mismo les diéramos estos servicios y poder llegar a más mujeres. Hemos también realizado la decimotercera, la decimocuarta y decimquinta entrega de la Preciación Igualpili, en donde hemos reconocido el trabajo de la labor de 39 mujeres tonaltecas destacadas y tres colectivas, defensoras de nuestros derechos, mujeres que han sido parte importante de nuestro municipio desde diferentes trincheras y pues es importante también aquí mencionar que el tema del reconocimiento también ha sido y la colaboración con ellas ha sido importante porque muchas de ellas se han acercado al instituto y nos ofrecen sus servicios también de manera gratuita, nos ayudan en proyectos. Presentamos también la estrategia Bianca, este es un proyecto muy especial en conjunto con el gobierno municipal, el Instituto de las Mujeres y Seguridad Pública, una estrategia que da seguimiento a la violencia de género y en específico una estrategia a la que le hace seguimiento el sistema de prevención, atención y erradicación de la violencia que es el encargado de darle seguimiento a los mecanismos de alerta de género. Las acciones que le dimos seguimiento por aquí fue crear el modelo único de detención a mujeres niñas víctimas de violencia de género, el cual ya está publicado, lo presentó la regidora Lili, ya está publicado, ahorita estamos dándole seguimiento, garantizar la aplicación de la norma 046 que es la norma que nos indica el protocolo a seguir cuando niñas o mujeres han sido violadas actualmente también gracias a esta estrategia. el sistema municipal de seguridad ya tiene, servicios médicos municipales, perdón, ya sigue este protocolo y ya tiene los kits de emergencia para dar seguimiento puntual a estas mujeres que sufren violencia sexual. el número 3 fue fortalecer y dar seguimiento a las órdenes de protección, como saben en esta administración se volvió a reaparturar la unidad policial especializada que es la encargada de dar este seguimiento. alimentación del Banamín, actualmente firmamos un convenio con la Fiscalía del Estado, con la cual se da una alimentación a este banco de datos de mujeres víctimas de violencia de manera más puntual y comentarles también que estamos en pláticas ahorita para establecer un modelo único, no nada más municipal, sino a nivel estatal con la CISEM, con la Fiscalía y pues esta, lo que nosotros hemos avanzado aquí en el municipio va a servir bastante para que no nos quedemos fuera de esa estrategia. fortalecer el marco normativo y operativo del protocolo ALBA, eso fue a principios del municipio también presentado por la regidora Lili, nos da también mucho gusto que ya ese mecanismo esté funcionando aquí en el municipio, generar acciones informativas en busca de proteger a las víctimas indirectas de feminicidio, informarles que en este sentido firmamos un convenio con el Estado de Jalisco y a través de la CISEM, el cual busca darle una mayor atención a las víctimas directas e indirectas de feminicidio, actualmente sabemos que 40 familias de este municipio son beneficiadas por este programa, es un programa que les da de manera bimestral un apoyo económico y están también, estamos al pendiente de las necesidades de estas personas. atender la problemática actual de violencia, abuso sexual, embarazo adolescente y acoso callejero, como les comentaba pues son las problemáticas, una de las problemáticas más importantes en el tema de abuso sexual infantil y embarazo adolescente, con el programa que les comentaba preventivo al principio de comunidades iguales, asistimos a escuelas y asistimos también a comunidades a informar sobre esta problemática para poderla prevenir y presentar el protocolo de actuación en caso de estar viviendo en una situación y acoso callejero se presentó también con la regidora presentó una iniciativa en este sentido con la cual hay una sanción más específica para las personas que ejercen esta violencia y pues también capacitación a los policías para que sepan cuando pasa esto en la calle y de qué manera actuar. La línea Sigualpili también ya está en funcionamiento, aquí hemos tenido algunas, pues sí comentarlo, deficiencias por la cuestión del personal, pero estamos atendiendo el tema de la línea Sigualpili. La repertura y fortalecimiento de la unidad policial especializada se volvió a abrir en el primer año de gobierno, ya está en funcionamiento e impulsar el empoderamiento económico de las mujeres, en este sentido pues aquí en el instituto abrimos completamente el área de autonomías que es del que les platicaba anteriormente. Comentarles que estas 10 estrategias, 7 tienen que ver con el mecanismo, con las obligaciones que tenemos como municipio de atener el mecanismo de la alerta de género y 3 son propias del municipio. Otro gran logro de esta administración es la creación de la Jefatura de Diversidad Sexual y de Género encabezada por Brian Mascorro, que aquí nos acompaña, al cual felicito por el extraordinario trabajo realizado dentro de este instituto y dentro de esta administración. Dentro de estas actividades realizadas como instituto en cocreación con apoyo de diferentes colectivas y de la diversidad se realizaron en temas de diversidad sexual y de género, se ha primado la realización de charlas y actividades lúdicas para visibilizar a la población LGBT, sus derechos y problemáticas. Estos objetivos se han condensado básicamente en tres programas, uno Transformando para Todas, Barrios Iguales y Tona la Diversa. Transformando para Todas es un programa de capacitación y visibilización de los derechos humanos de la población LGBT. A la fecha se ha capacitado alrededor de 100 funcionarios públicos y públicas y 200 ciudadanas y ciudadanos. Se tiene planeado llegar a 200 funcionarios y funcionarias públicas y 500 ciudadanas y ciudadanos. Barrios iguales por parte de este programa enfocado a la capacitación de establecimientos de interés público para que estos tengan un servicio de atención libre de discriminación, así como recibir el conocimiento de espacio libre de discriminación a la fecha. Ya hay cinco establecimientos con este reconocimiento de que son espacios libres de discriminación y se ha capacitado a un total de 50 empleados. Tona la Diversa también, por otro lado, es una agenda de actividades lúdicas y recreativas realizadas en espacios públicos y privados, ferias de la salud, ferias recreativas, ferias del empleo, proyección de cine, exposiciones artísticas que seguramente las han visto por ahí porque han llamado mucho la atención, que es lo que se pretende con esto también, actividades culturales, etc. En las actividades ya realizadas durante el 2024 se estima la participación de asistencia de alrededor de 300 personas de Donalá. También hemos dado atención y asustaramiento alrededor de 60 personas para iniciar el procedimiento de sanción, servicios y derechos y denuncias en caso de algún tema de discriminación y además de la atención de primer contacto que ya también se da aquí en el instituto ya como un servicio establecido a personas de la diversidad a través de esta jefatura. Felicitante Brian por todo este trabajo. Hace ratito me comentaba Brian que, bueno, son datos que van a salir, pero en temas de género en el municipio se ha crecido bastante, sobre todo en el tema de diversidad, ya que a partir de esta administración con la jefatura se han tenido diversas acciones. No sé si quieras comentar algo, Brian. Sí, el INEPLAN tiene una mesa en grupo de trabajo de diversidad sexual y de género y como parte de las actividades del INEPLAN, en coordinación con el Instituto de Estadística y Geografía de Jalisco, crearon una herramienta que se llama Sigma LGBT, que es un sistema de vigilar, que tanto ha crecido la política pública y la aplicación de esta política pública en los municipios de la zona metropolitana en temas de diversidad. Donalá en el 2021 tuvo una calificación de 13 sobre 100, la calificación que vamos a tener este año es de 73 sobre de 100. O sea, subimos 60 puntos en 3 años, quedan pendientes el tema de que se presupuesten de manera etiquetada el dinero para el tema de diversidad sexual y la creación de un mecanismo para generar estadísticas sobre la población de la diversidad sexual. Son los únicos 2 puntos que quedan pendientes en el municipio para que alcance el 100, pero pues esta evaluación va a ser anual, entonces esperamos que en los siguientes años alcancemos al 100% de la calificación. Pero igual es un gran logro pasar de 13 a 73 en solamente 3 años. Felicidades. Felicidades. También comentarles que la Administración Pública Municipal a través de su cabildo y apoyo también de la jefatura logró instituir el 17 de mayo como el día municipal de la lucha contra la LGBT fobia con el objetivo también de fortalecer el compromiso del gobierno con cero tolerancia hacia los actos de discriminación y odio en nuestro municipio en contra de esta comunidad. Como otros programas especiales también informarlos que se llevó, bajamos un recurso de 500 mil pesos para llevar a cabo el programa de empleo temporal aquí en el municipio. Este es para la recuperación de espacios, se contratan a personas para que recuperen los espacios. Nosotros enfocamos este programa en los espacios en donde las mujeres pasan bastante, sobre todo salidas de escuela, lugares por donde toman los camiones, esto acompañado de una campaña donde informamos el tema de acoso callejero para buscar que al momento de que se trasladan a uno y otro lugar tengan mayor seguridad. También bajamos un millón de pesos con el programa Barrios de Paz, este enfocado en dos vertientes, educando para la igualdad, que tiene también que ver con personas que se contratan específicamente para ir a capacitar a las escuelas como pueden tener comunidades escolares libres de discriminación y también en igualdad. Y nos movemos seguras que tiene que ver también con lo mismo que les comentaba que lo enfocamos también en el tema del PED, pero esto es meramente capacitación tanto para personal de la administración pública como personal que maneja transporte privado como Ubers y personal que también maneja algún tipo de transporte público aquí en el municipio. Entonces también nos fue muy bien con esos programas. Ha sido un gran reto la verdad cubrir con algunos defectos que quedaron de otras administraciones. Anteriormente los institutos de las mujeres funcionaban para programas muy particulares para animar a las mujeres, pero actualmente tenemos una problemática de violencia que debemos atender y esa problemática de violencia se ha dispersado en otras necesidades que tienen las mujeres y que debemos de cubrir. Me es grato también informarles que buscando institucionalizar un instituto completo y con servicios y funcional para las mujeres, gracias al esfuerzo de ahorro económico logramos comprar una camioneta propiedad del Instituto Municipal de las Mujeres. La pueden observar que está en nuestra cuchera saliendo. Lo que nos permitió y nos permitirá nuestros programas presentes y futuros llegar a más espacios y a más mujeres. También se hizo la inversión de 10 nuevos equipos de cómputo, la remodelación de dos multidisciplinarios donde se da atención a las mujeres de manera más cómoda y profesional y la apertura de un nuevo del Salón Sigualpilio, un aula para 12 personas que cuenta con pantalla, proyector y seis equipos de cómputo que sirven como herramienta de apoyo a las mujeres que tenemos aquí atrás. Y pues para finalizar les informamos que realizamos también la modificación de nuestros reglamentos con el objetivo de contemplar en nuestra normatividad un lenguaje no binario que contemple los derechos de todas las personas sin discriminación y estamos actualmente trabajando en el modelo único e informarles y decirles que en este instituto no vamos a parar hasta que la violencia de género deje de existir. Sabemos que es algo muy complicado, que se dice fácil, pero aquí no vamos a parar de trabajar y de dar atención a estas mujeres que sufren de violencia. Es cuanto. Muchas gracias, directora. Pues como siempre, felicitarte, reconocer el gran trabajo que has venido haciendo al frente de este instituto junto con todo el equipo que te acompaña. Para nadie es desconocido como la directora recibió este instituto y como poco a poco se ha ido transformando con muchos programas, con mucha capacitación, con muchos servicios, pero sobre todo con la profesionalización de tu personal y con la descentralización de los servicios, llevando los servicios y los problemas que existen en este instituto a las personas que verdaderamente lo necesitan. Tienes como siempre nuestro apoyo, nuestro reconocimiento y en este sentido quiero agradecerles a las regidoras que son parte de esta comisión, porque sin duda sin su apoyo, de ninguna forma hubiéramos logrado lo más importante que logramos, que fue el poco aumento que logramos para el instituto y que eso conlleva a todos estos resultados que la directora ha venido haciendo en el aumento de personal, en el aumento de programas, de servicios, en la profesionalización y certificación del personal y en muchas otras cosas que son muy visibles a partir de cómo recibiste el instituto y cómo es que ahora es otro instituto totalmente diferente a cómo lo recibiste. Entonces agradecerle a las regidoras por todo su apoyo, por su compromiso y por el trabajo que juntas hemos venido haciendo desde esta comisión. Y bueno, no sé si alguien tenga algo que decir acerca de... Es que no quiero, yo digo, presidenta de la comisión siempre, no quiero sonar repetitiva, pero de igual manera, felicitarte directora, me queda claro que has hecho un enorme trabajo en el tema de salud mental, o sea, ahorita al escuchar tu informe, yo creo que es poco a todo lo que se ha venido trabajando en el instituto, pero yo, no, o sea, el tema de salud mental yo considero que es tan importante que no se le ha dado esa importancia en el municipio y al menos que esté empezando por una dirección o un OPD como lo es el Instituto Municipal de la Mujer, creo que ya es un gran avance. Igual en temas de diversidad, ¿quién se iba a imaginar que en algún momento íbamos a tener una jefatura que respaldara y que defendiera los trabajos? Y ahora sí que a toda la comunidad. Entonces, pues felicitarte también Brian por hacer equipo con la directora y porque de alguna manera u otra, pues está viendo un avance enorme en el instituto. Felicidades directora y pues seguir avanzando en lo que te corresponde. Gracias. Yo también quisiera agradecerles a ustedes, regidoras, a esta comisión, a Lili como presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva, que nos facilitaste todo. No hubiera sido posible todo este trabajo sin ese, por ejemplo, aumento, el poder tener personas comisionadas, todo eso que ustedes como comisión nos apoyaron a tu equipo de trabajo. Muchas gracias, Oyuki, y sobre todo el equipo de trabajo del instituto, que no están aquí todos presentes, pero decirles este es un trabajo en equipo, no es un trabajo solo de mi persona o de las jefaturas, es un trabajo desde quien recibe a la persona en recepción hasta quien la despide al último y la canaliza. Entonces, pues muchísimas gracias, regidoras de la comisión. Gracias, regidora Karen. Las hacen extensivas también mis agradecimientos a las regidoras por siempre defendernos en cabito, porque creo que entienden que esta es una problemática importante y al equipo de trabajo. Muchísimas gracias, Lili, y a todas y todos por todo. Gracias. Gracias. Bueno, si no hay alguna otra participación, continuamos con la representación secretaria. Como le indica la regidora presidenta, el sexto punto es asuntos varios. Pregunto a usted, la regidora, si alguien tiene algún asunto varios. No, yo nada más. Pues solicitarlos por el trabajo realizado, la verdad es que es mucho que informar y pues muchas felicidades a que le han impuesto todo el empeño y pues se lo ha reflejado. Como nos gustaría que todavía fueran muchísimas más personas beneficiarias o si les pudiera dar la atención, pero pues ha ido avanzando y pues esperemos que en la siguiente administración todavía le den más empuje y pues le den su justo valor a la dirección y al trabajo que realizan. Ustedes y todo el equipo aquí de la institutora. Muchas gracias. Gracias, Lili. No habiendo más asuntos varios que tratar, Regidora presidenta, pasamos al séptimo punto que es señalamiento de la próxima sesión, clausura interna. Respecto a este punto, queda abierta la fecha para la próxima sesión, para la cual se les estará convocando en tiempo y forma. Agradeciendo su asistencia y participación, siendo la 1.53 de este 21 de agosto del 2024, se da por clausurada la presente sesión ordinaria de la Comisión de Inicio de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.